D.J. Chocomus D.J. Chocomus Expectanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteantean-Eco Awards D.J. Chocomus Y los demás cien, blan, 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 blan. ¿Cómo, chan? Yo preto el gatillo, yo preto el gatillo para dispararte, para que tú sepas que no soy un cobarde. Haz lo que tú quieras, no puedes matarme, no le quieras que yo blan, ya tienen que respetarme. Una a mí me dicen que ellos tienen la bomba, con ya mis ojos, la bomba no explota. Una a mí me gritan que ellos tiran la bala, la bala no sale la polvora, esa mojada. Una a mí me dicen que ellos son dandadas, nene con tu flecha, yo uso mi espada. Si traes a tu cam, yo tiro mi granada o ponme más y banco. Tengo un camión lleno de gón, lo traigo en Nueva York, para defender mi vida de cualquier matón. Tengo un camión lleno de gón, lo traigo en Nueva York, para defender mi vida de cualquier matón. Alza las manos si tú tienes tu gón, alza los perdes si tú tienes tu gón. Haz una bulla si tú tienes tu gón, algunos tienen gón y otros doble cañón. Tengo 10 M13, una cara de metralleta, una escopeta corta que está americana. Tengo bombas latinógenas y dinámicas. Acá paredes que te tengo una docena. Tengo una M9 que es repetidora, una 38 que no llega a usar. ¿Cuándo? En los tiempos de la dictadura. ¿Cómo? Todos se preguntan si yo vendo armas. Si cuando buscamos armas, yo compro. Le vendo a él, a pedes también a Madrid, está chá. Corbatón, cada fría también le vendo a Saddam. Le vendo a Hussein y de de híble. PAM PAM. Bombas y dinámicas, yo si de gón. Tengo un camión lleno de gón, yo traigo en Nueva York para defender mi vida de cualquier matón. Tengo un camión lleno de gón, yo traigo en Nueva York para defender mi vida de cualquier matón. Alza la mano si tú tienes tu gón. Siempre pa'lante si tú tienes tu gón. Nunca con miedo si tú tienes tu gón. Mira lo que hablan, lo que vas a decir. Antes que te dispare con mi fofa el Matisse. Mira lo que hablan, lo que vas a decir. Antes que te dispare con mi fofa el Matisse. PAM PAM. Y es mi Sayan de nuevo. PAM PAM. ¿Quién pegaré primero? PAM PAM. Todo el mundo lo sabe. PAM PAM. Que no hay quien me pare. ¡Arranca! Nida Franca. Oh no, no traigo el camión. Porque eso ya pasó. Ahora te traemos el helicóptero. No, no traigo el camión. Porque eso ya pasó. Ahora te traemos el helicóptero. La derecha en el aire dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, como lo hago yo. Y moviendo la cintura a las cinturas, a las cinturas al ritmos de tu mano. Ya tengo un nuevo baile que sé que gustará Es mejor que el perrito, el beno y la lambada Es como bomba lacrimogena y dinamita Los movimientos de este baile son una docena Las mujeres se mueven siempre como la partidora Su mano se mueve en el ritmo de su cintura ¿Dónde? Cuando se encuentran en la discoteca Todas se preguntan si yo tengo ganas de sacudirme También como lo hacen ellas Les doy el swing que tengo, la hago yo sin miedo Todos saben que es el baile del helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó Ahora nos traemos en el helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó Ahora nos traemos en el helicóptero La chica lo hacen, la chica lo hacen en todas las fiestas Lo hacen en su casa y en discotecas Porque ves el paso que la arrebata Que la arrebata y la vuelve loca Arranca La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar Y el vecinito que es tan saco Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata por celar Y el vecinito que es tan saco Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini Combinao con el piquini Tiene más trucos que la capa de juchini Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' las pupilas, pecho Pa' comerle un guinio Mira por la ventana Y reconoce el volki Sale pa' afuera Dice pa' pasear el yorki Se pone bien pritumia Y el pie es porque Más asfixiao que un plonki Ella sabe que camisa La hace ver como camela El sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo Nene pa' la escuela Llaman los bomberos Que hay candela Y que malo, malo es Ese vecino Que se quedó hasta con la tuna Del felino Vino Quinta el vino Se hizo el chino Como se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a begollar Gusanito Gusanito Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de adentro Y yo Que rico gusanito Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de adentro Y yo Que rico gusanito Con ropa sin ropa En cuero En pelota Sentado Parado Acostao Y también de medio lado Si tu eres la nota Si tu eres la nota Yo pongo el sonido Roching Antochi Que comience el tejido No lo se lo que le pasa Mira esto Que ha sido Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de adentro Y yo Que rico gusanito Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de adentro Que rico gusanito Un gusanito Dos gusanitos Tres gusanitos Que se mueven Que se mueven Que se mueven Que se mueven De una forma original Diciendo yo Me nea pa' la izquierda Me nea pa' la derecha No pares de hacer loso Muévete Muévete Me nea pa' la izquierda Me nea pa' la derecha No pares de hacer loso Muévete Muévete Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de adentro Que rico gusanito Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de adentro Que rico gusanito Muévete 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 1, 2, 3 Alright Ella se arrebata Bata 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 Blan blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota 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 Boyboy Se arborota Como que se vuelve loca Oye Ella se arrebata Bata 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 Blan blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Muy igual Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Esa y al se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Y como raca taca Su huayni, huayni Por poquí me mata Mueve tuyo, dale mami Dale duro, sigue mami Rapa, que rapa, que rapa No te eches, dale mami Da la vuelta, sigue mami Hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Se va Dale palisteria y la derecha Palisteria y la derecha Palisteria y remerea Nena, dale para dentro Y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y remerea Sale palisteria y la derecha Palisteria y la derecha Palisteria y remerea Nena, dale para dentro Y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y remerea Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Voy, voy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Muy boy, se alborota Como que se vuelve loca Presentando la team fresh En la pista otra vez ¿Tú sabes cuál es la que es? De nuevo la bote Con algo nuevo para la chory Pa' que pueda mover Mamita, dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey, girl Este huevo quiere sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal Pero podría ser fatal Vamos a darle duro Rojo el danzal Menealo Saranealo Y a ti fea de la pista Perrealo Saranealo Boquetealo Manosealo Menealo Saranealo Y a ti fea de la pista Perrealo Saranealo Boquetealo Y ahora dámelo Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Muy boy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Moe, boy Se alborota Como que se vuelve loca Ella se alborota Le sube la nota El latino Baja vino Le da duro y la trota Pero nunca se agota Así que como loca Haciendo el amor Con la ropa Dale, mamá Sotan Ella se arrebata En nueva versión Mira lo que pasa Cuando entro en acción DJ Papito Le da su lesión Poco rosa Busco fricción Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 bota Muy boy, se alborota Como que se vuelve loca Me hiciste algo listo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Me hiciste algo listo por mí Perdóname Perdóname ¿Cómo quiere que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importo si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que está nadie en ti Yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Ya te a ti yo te lo di Todo a la gran envío Come back to me Be so sorry Si tú no estás conmigo Mami, I am lowly Cuando estamos en la capita Baby, we are running Te lo hago toda la noche También in the morning Ok Tú dices que no siento amor Baby, tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Cuando tú apretarás mi rosa, y yo a ti te rozo a la vez. Yo quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión del reggae. Cuando tú apretarás mi rosa, y yo a ti te rozo a la vez. Yo quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Te pongo a trivial. Te pongo a trivial. Te pongo a trivial. Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión del reggae. Cuando tú apretarás mi rosa, y yo a ti te rozo a la vez. Yo quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Yo quiero que Yo quiero hacer el amor sin ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo vas a decir no cansa el reggae. Si quieres que me quites la ropa, quítatela también Y así amor tú y yo te diremos, lo que es la pasión de reje Yo quiero hacer el amor sin ropa, pero tú no quieres Si logro yo quitarte la ropa, sabes que me lo tienes, tienes que ver U, U, A, 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 U, Acon la ropa quita Estamos provocando un orgasmo Cuando tu cuerpo está junto al mío Quítate la camisa y también el brasiel Ponte de frente que de frente que te quiero ver Porque quiero chequear a ver si es verdad Si son pequeñas o son grandes hechas con natural Que melones, mami que melones 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 Ay, no son melocotones, mucho menos limones Son como pomarrosas el color de tu pez Y son bien poderosas como sendos cañones Hagamos todo el mundo el grito de los bella ya 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 Que melones, mami que melones Que melones, mami que melones Fatal Fantasy Fatal Fantasy Fatal Fantasy Rack y song con DJ Yo Franky Nio Fatal Fantasy Fatal Fantasy Sube la música Today's Day Estoy viviendo Yo lo conviene Muévete 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 para que? ¿Muéme del que? Muévete Muévete Cuando me escuches este bajo, quiero que lo mueva para abajo, Cuando me escuches este ritmo, quiero que lo mueva para arriba. Cuando me escuches este mago Quiero que lo muevo para abajo Cuando me escuches esta rima Quiero que lo muevo para rimbar A Homere Cool, a Homere Gay A Homere Cool, a Homere Gay A Homere Gay, a Homere Gay Muévete, muévete A Homere Cool, a Homere Gay A Homere Gay, a Homere Gay A Homere Gay, a Homere Gay Sigue te moviendo mira, sigue chemiando y te repienes Que esa chica linda se queda mirando Yo le digo mamacita acércate un poco Cuando la toquita va caliente con un foco Con un foco que se encuentra en altas temperaturas Si la vida es dura bien segura tengo esta locura Pero es pura y me la casualidad que tu no quieras Entender te estoy diciendo la verdad pero Pero muévete, muévete A mover el qué A mover el qué A mover el Muévete, muévete A mover el qué A mover el qué Muévete, muévete Me gusta la forma que ella tiene de mediarse No forme que lo hace ya comienza de excitarme Tanto movimiento creo que voy a enloquecerme Sígue te midiendo Sígue te midiendo Me gusta la forma que ella tiene de mediarse No forme que lo hace ya comienza de excitarme Sígue te midiendo Sígue te midiendo ¡Otra vez! Y si ya se porta mal, dale con el antigo, se sigue portando mal. Y si ya se porta mal, dale con el antigo, se sigue portando mal. Lástigo, 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 lástigo. Pa' que aprenda, pa' que respete, pa' que respete y pa' que aprenda. Se hace que desqueta y no ande de tremenda. Y si ya se porta mal, dale con el antigo, dale con el antigo, dale con el antigo. Y si se me porta mal, dale con el antigo, si la trato bien, ella me dice que es típido. Sabe que me gusta que me de con el antigo, tú quieres lástigo. A ella le gusta el antigo. Y si se me porta mal, dale con el antigo, si la trato bien, ella me dice que es típido. Sabe que me gusta que me de con el antigo, tú quieres lástigo. Lástigo, 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 lástigo. Y ahí, cahuacqué, original toque, ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia. El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así Horrible Dice así Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más bandera, hago como baja Pero ustedes lo que quieren es El gato volador, el gato volador El gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Garvey Pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así En la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían petejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando este gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque hizo Estoy bueno Staaf Estoy bueno, es la principal de la criptactria Estoy bueno, es la principal de la criptactria Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Tengo buco, canta poco, con el talento El que se me pare yo le digo que es lento Digo que nena, yo no quiero ni un cuento Ahora me es bien, necesitas una mela Si tú estás más cerca yo te ganó para Solo hágame las pruebas Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar ¿Por qué? Cantas mal Principal a cantar 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 Ven aquí, ahora me salen de montaña Yo te atrimo no me pienso verán No me importa, me vale lo que quieran Nada así que griten que no me voy a caer Porque sabes que yo la voy a botarle Por eso voy a preguntar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar ¿Por qué? Cantas mal Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar ¿Por qué? Cantas mal Esa chucha es bonita, yo no te entiendo Esa chucha es bonita, yo no te entiendo Chucha es la garota, es la tuya Esa chucha es bonita, yo no te entiendo Esa chucha es bonita, yo no te entiendo Juncha el garota, es la tuya Ay boom sluvalo, 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 lo, lo Ay boom sluvalo, 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 sluva, sluvalo, sluvalo,洞o Blackie, trunkin' Getty, rendo No digonada, fire, a sido metiendo Blackie, trunkin' Getty, rendo No digonada, fray Oh, chave Blackie, trunkin' Getty, rendo No digonada, fire, a sido metiendo Frankie, trunkin' Getty, rendo No digonada, cha Pule l'yot an' автомatom, pistoletom, samoletom Granotka, sasho,ocom, верtoletom Katsushed, y pute d'venot, whator big, vamp, vamp, y dam Kirasin, a beatinem, tronus aandem, steno, kono, ne yen, naydu BELEUTA ANAPU ANAPU APU ANAPU APU ANAPU ARPU ANAPU 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 Quiero que bajes el party парти Pina, este es el estilo 카�rebata Linda, este es el sonido que arrebata Baca, este es el estilo que arrebata Tu eres colosa, colosa y glotona Estas en la cama y tu eres colosa Estas en la cocina y tu eres glotona Bien golosa, tu eres bien golosa Re bien golosa, tu eres re bien golosa Y bien glotona, tu eres bien glotona Re bien golosa Y bien glotona, mira gorda, jamonuda Todo el día come y come mugre albóndiga Con pata no te cansa de comer Por eso esta bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso esta bien inflada Yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme Porque yo ya no soporto Tu manteca y tus celos Ay, 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 quiero morirme Para que esta bien inflada Yo por ti no siento nada Para que esta bien inflada Yo por ti no siento nada Y este tema va para todas las golosas de Chiapas, México Y el mundo entero de parte de Impacto MC Sigue las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo Subo las manos bien alto, vieron a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo A como lo mueven ellas, y solo a servir más bellas Los hombres la foquetean para ver como se la menean Que todos están en la pista, extrañando, esperando Y ya llegó, ha llegado la crita, lo que esperaba todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres tocando, ellos disfrutan de la manera que canta canto Rapeadores vienen, rapeadores se van, gracias a Dios, permanente está el ranz Cantándole al pueblo, una y otra vez, porque sé que también amarme reggae Me siento, porque sé que también amarme reggae Me siento, subo las manos bien alto, vieron a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en algo A como lo mueven ellas, y solo a servir más bellas Los hombres la foquetean para ver como se la menean Que todos están en la pista, extrañando, esperando Y ya llegó, ha llegado la crita, lo que esperaba todo el mundo Manos en el aire latino, arriba, 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 arriba Arriba, 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 latino, arriba, 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 Esta es una bomba, cinco, cuatro, tres, dose, cinco, la bomba estralla, bomba estralla. Esta es una bomba, cascadosa, cuatro, tres, dos segundos. Explota, esta es una bomba, para mí este, que viva la plena, hoy, mañana. ¡Siempre! ¡Esta es una bomba contagiosa! ¡Un 5, 4, 3, 2, 2, 3! ¡Explota! ¡Esta es una bomba para mi ente! ¡Viva la plena hoy, mañana y siempre! Inevitablemente en el ambiente La bomba estalla en tu mente Frecuentemente saludo a toda la gente Que está pendiente, pendiente Gia, listen to the flow en el ambiente En el ambiente la bomba estalla en tu mente Frecuentemente saludo a toda la gente Que está pendiente, pendiente Gia, listen to the flow en el ambiente Arriba, latino, arriba, arriba, arriba En el ambiente arriba, latino, arriba uzhe en el aire Arriba, latino, arriba, arriba, arriba � guys en el aire Esta es una bomba contagiosa 5, 4, 3, 2 segundos explota Fiqueta es una bomba para mi ente Viva la plena hoy, mañana y siempre Esta es una bomba contagiosa 5, 4, 3, 2 segundos explota Esta es una bomba para mi ente Viva la plena hoy, mañana y siempre Siempre Gracias.